Lo viví con más intensidad que los demás partidos, te digo, más intensidad en términos de tener que mirar lo que se estaba pasando en la cancha, en particular después de los primeros 15-20 minutos de la segunda mitad, que ellos nos estaban llegando mucho, para saber qué decisiones tomar para cambiar el rumbo del partido que estaba más para ellos. Pero lo veo bien, lo disfrutamos, lo ganamos, que era lo más importante empezar una competencia de esta naturaleza, ganando, sumando de tres, y eso ha sido muy bueno. Me gustó mucho el equipo la primera mitad, con el carácter y la personalidad de querer hacer nuestro juego, y mientras hicimos nuestro juego, el rival prácticamente nos ha mirado a no ser los pelotazos que sabíamos que iba a jugar, y de ser muy fuertes, como les había comentado también ayer, a balón parado, pero después cuando quisimos entrar un poco en su juego y dividir y hacer el juego más físico, eso nos costó. Y ahí ha sido el momento más intenso del partido para equilibrarlo de nuevo y mantener el resultado nuestro juego. ¿Pero se gana con, perdón, más allá del juego que se muestra, para mí bien en la primera mitad se gana con agallas, con determinación y con una gran actuación de la población? Sí, sin duda, yo creo que, ya sabes, no me gusta mucho particularizar, pero creo que Osvaldo ha estado 10 puntos, 10 puntos en su actuación, un bajo el arco. Hay otros jugadores, por ejemplo, que nos gustaron también mucho, Riva Ir, creo que también ha dado un partidazo. Entonces, a pesar de no me gustar de individualizar, por ejemplo, Calderón, que ha hecho mucho sacrificio a todo, alrededor de todo el partido, Ceballitos, ese chavito de 18 años que entra en un partido de Libertadores, le parece que está jugando en su calle. O sea, eso demuestra el carácter de los jugadores, la personalidad. Y también aprendemos mucho con ese momento de la segunda mitad de lo que es la competencia, y que se vas a jugar donde sea, en esta competencia, con rivales de esta naturaleza, no puedes entrar en su juego. O sea, eso es algo que aprendes hoy por hoy, y tienes que seguir con esa personalidad, con ese carácter, saber también dividir, cuando tienes que dividir, pero hacer lo que haces bien, que es el tuyo. Pedro, buenas noches, Juan Carlos Ibarraán, de nuevo, de esta televisión. ¿Estás contento con la victoria de uno por cero en casa? No vale tres puntos. Vale tres puntos, ¿no? Entonces, sumamos de tres, es importante. Claro que en lo que es este grupo de cuatro equipos, a lo mejor los goles también te pueden contar, pero vas uno cero por arriba y ya sumas desde tres. No sé, o sea, siempre es bueno salir por delante, y eso ya lo ha salido. Ha sido un partido difícil, la verdad es que ellos han tenido oportunidades, nosotros también hemos tenido más oportunidades, pero lo importante sería empezar jugando a nuestra manera, a saber a lo que ibas a jugar, a saber a qué rival tenías por delante, y empezar ganando, y eso lo hemos hecho. Pedro, ya comentas tú a Ceballos, ¿recuperaste mucho medio campo con la entrada de Ceballos? Sí, eso era lo que mirábamos, o sea, Mauro ha estado muy bien en la primera mitad, ha hecho muy bien las cosas, nos ha dado manejo del balón, nos ha dado llegada, nos ha dado desequilibrios en esa zona donde sabíamos que por dentro sería muy difícil, pero en ese periodo de los 15, entre los 15 y 20, o sea, ya iba mucho y ya regresaba poco, entonces ahí nos pegaban con desequilibrio, con poco poder de disputarlas por arriba, que era lo que estaba ocurriendo, entonces equilibramos, y al mismo tiempo queríamos recuperar también el balón, para allá de ganar por arriba, para allá de ser un hombre más en esa zona, también te ha dado el balón, y eso fue lo que me dio. Pero hoy viste a Arsman de local, ¿qué es traer de los equipos como visitantes en tu lugar? No sé, eso ya me decían ahí en la banca, espérate que vas allá a Argentina, ok, pero eso será si Dios quiere la última fecha, ya se ve que es una competencia muy intensa, que también la viven de una manera muy intensa por afuera, pero eso es algo que ya hace parte de la historia de esta misma competencia, es algo que tenemos que estar acostumbrados, por eso te decía que en esos 15, 20 minutos que quisimos jugar como ellos, salimos perdiendo, siempre que quieres salir a jugar como juegan los equipos sudamericanos, y te pierdes la identidad, o sea, te vas seguramente a perder. Entonces ese es un buen aprendizaje ya para el próximo partido, que no quiero estar hablando de él, que en esta competencia que es de Peñarol, porque lo más importante para nosotros viene el próximo partido. Profesor, ahorita tú mencionaste que tu medio campo mejoró, y sí, el partido el sábado y hoy lo vi más sólido, más equilibrado, ¿crees que sea la llave para seguir escuchando victorias? No, o sea, lo que es nuestra idea de juego tiene que ver mucho más con lo que es la primera mitad, ¿no? Un equipo que tiene posesión, un equipo que sabe hacer cambios de orientación, un equipo que sabe generar y dejar sus jugadores que pueden generar desequilibrios más adelante, el uno por uno, encarando, generar dos por uno en banda, llegar agresivamente a las zonas de definición, ese es el equipo que queremos, pero los partidos le van a decir lo que necesitan, y eso ha sido nuestra preocupación hoy, y ahora nuestra preocupación es mirar en esos próximos dos días, para mirar qué equipo, que el once va a salir a la cancha con todo, tiene que salir con todo, porque siempre que empatas fuera, sí, es bueno, pero es bueno si logras en el partido siguiente ganar en el lugar, entonces, esa es nuestra preocupación en este momento. Profesor, yo sé que son los once, son los jugadores muy importantes, ¿no es toda la importancia necesaria que no te olvide? Sí, es verdad, Oribe o cualquier delantero vive de goles, y ya sabíamos que a tarde que temprano iba a ser el suyo, hoy por hoy ha tenido prácticamente una sola oportunidad y lo ha hecho, entonces eso también le va a ir bien a él, y seguramente también a nosotros. Pedro, a ti que te gusta mucho ese fútbol vistoso, ¿te da preocupación que el juego sea muy ríspido, de muchas faltas? No, hay que saber tener el balón, a mí no me gusta el fútbol vistoso, o sea, me gusta tener el balón, y tener la iniciativa del juego, y eso te da que tu equipo esté jugando bien al fútbol, eso es algo que también, de los objetivos que planteamos para el equipo, tiene que ver con la calidad del juego, o sea, no quiero hablar, ni mucho menos de respetar rivales, pero no jugamos como juega Arsenal, no tenemos la misma idea del juego, es una idea completamente distinta. Entonces, nos gusta tener el balón para saber generar superioridades a la medida que vas avanzando con el balón en la cancha, y poder llegar con él en condiciones de servir los jugadores que hacen los desequilibrios. Es nuestra idea principal del juego, que está casi siempre alrededor de lo que ya está en la cancha. Gracias, buenas noches. Mañana a las 10. ¿Les da un buen envión de confianza para el próximo partido? Sí, sin duda, empezar un torneo tan importante como un triunfo, creo que por momentos con un buen funcionamiento, creo que eso nos motiva, nos alienta a seguir trabajando, creo que vamos por el camino indicado, y a mejorar, siempre hay cosas que mejorar. ¿Cuando se gana, ¿es más difícil sacar los detalles, como errores, Juan Pablo? No, yo creo que siempre tienes que hacerlo, creo que, como te digo, el equipo por momentos hizo muy buen fútbol, no se desesperó, creó jugadas de gol, pero también, por ciertos momentos, nos vimos superados, ellos jugaron mucho al pelotazo, entonces no encontramos la manera de encontrar la vuelta de esto, y nos empezaron a meter al arco, pero creo que el resultado es justo, porque creo que el primer tiempo fuimos superiores. ¿Qué tan importante es para el equipo que el hombre gol, por fin se haga presión del marcador? Bastante, creo que esto le va a ayudar a él para librarse de cierta presión, y sin duda, es el referente de nosotros adelante. Gracias, gracias. Gracias. Néstor, hoy mencionaba el técnico Pedro Caixinha, que varios jugadores hicieron bien las cosas, te mencionó a ti, vas por buen camino. Yo creo que sí, yo creo que todo, esto es, yo creo que un equipo, yo creo que tenemos que aportar todo, todo su periodo de arena, para que Santos, llegue a los objetivos, que es conseguir la copa acá, y conseguir la liga en MX. ¿Se demostró que Santos es un equipo de respeto, y que puede avanzar a la siguiente ronda? Sí, sin duda, yo creo que, es una de las mentalidades que tenemos, que tenemos que estar en la siguiente ronda, y pelear con los mejores, con Argentina, con Brasil, con todos. Perfecto. Eso es bien. Gracias, Néstor. Sabemos que es un torneo muy difícil, muy complicado, sabemos que el rival, tenía, tenía jugadores muy altos, y muy fuertes adelante, pero, bueno, pudimos, contrarrestar eso, y el equipo hoy, se lleva una victoria muy merecida. Parece que Santos va tomando forma, va agarrando confianza, ¿no? Sí, sí, creo que era, era cuestión de tiempo, como por ahí, ya lo habíamos comentado, en algún momento, creo que los muchachos, ya están, saltándose un poquito, ya agarrando la confianza que merecían, y que necesitaban. ¿Cómo está Pedro, que se descomplicó un poquito, alentar el juego de Arsenal, ¿no? Sí, claro, llega un momento que, tanto, tanto envío salario, tanto, tanto pelotazo, creo que, fuimos cayendo en el juego, de ellos, en los férulos llegando donde ellos querían, y bueno, por lo menos, se nos complicó, pero, como te digo recién, contento por el triunfo, y muy contento por lo que se viene. ¿Está castra dentro del partido? No, sabemos que, que era muy importante mantener el cero, entre esta clase de, de rivales, y bueno, se pudo, y hay que seguir trabajando. ¿Qué pasa, ¿Ya está listo? Pues, ¿cómo viviste tu primer encuentro en Libertadores? La verdad, muy emocionado, muy contento por, debutar en Libertadores, es algo muy, muy bonito que, que siempre tuve en mente. ¿Cómo, cómo, cómo viste a tus compañeros, el primer tiempo, cómo los viste desenvolverse en el campo? Lo, vi a todos con muchas ganas, todos corriendo, este, creo que tuvimos un buen partido, el rival, este, tenía su forma de juego, pero nosotros subimos, contrarrestarla, y, y aplicar nuestra forma de juego. ¿Qué esperas a raíz de esto, tener un poco más de minutos, en el torneo local también? Bueno, yo, este, espero lo que, lo que el técnico me dé, lo que, los minutos que me den, aprovecharlos al máximo. Ok, muchas gracias. No, de nada, sin contra. Felicidades. Me parece que, en cuanto a la forma, todavía no es lo que queremos alcanzar, pero bueno, siempre es importante ganar, en este tipo de torneos, de local, sobre todo. Empezaron muy bien, y al final se les complicó un poco. Sí, al final, como el equipo se resintió un poquito, a lo mejor la fatiga, y quizás también el, el hecho de, del juego aéreo de ellos, que siempre fue, este, intenso por la calidad, por la cantidad de hombres que mandan arriba, y lo altos que son. ¿Te gustó el equipo? No, bueno, me gustó, porque ganamos, pero me parece que todavía falta, para mejorar, y estar en el estado que queremos. ¿Para qué está Santos en este, a libertad? Entonces, para ahí paso a paso, paso a paso, construyendo nuestro sueño, de buscar ser finalista, pero hoy empezó, y estamos tranquilos, porque empezamos bien. ¿Algo positivo, que Oribe se reencuentre con el golo? Sí, positivísimo para él, para que se relaje, y para que siga mostrando la calidad que tiene. Ahora, cambiar el chip, y pensar en Cholos. A pensar en los Cholos el próximo viernes, ahorita descansar, a cenar bien, e invitar a la gente a que venga el viernes. ¿Listo, mi hija? Vamos.